Música Esta presentación está enmarcada dentro de una serie de actividades que el doctorado en política de los procesos socioeducativos preparó para iniciar el semestre en curso Bueno, pues son todos, son todas bienvenidas, bienvenidos Voy a procurar ser breve, diré lo indispensable y esto me indica que tenga que ceder en este momento la palabra a la coordinadora de la obra porque es una obra colectiva Enseguida, cuando ella termine, tendremos a la maestra Rosario Rentería que nos hará una presentación si quieren mejor, un comentario de la obra y esa sería la mecánica de la presentación Entonces, cuando usted me diga, doctora Ay, Saúl, siempre es un placer Bueno Pues, ¿qué les comento? Híjole, yo soy más de estar parada Muchas gracias, primero al doctorado por la invitación A los colegas, a los compañeros, a quien hizo favor de revisar la obra Ahorita que yo iba, y también a los compañeros que participaron y que están presentes Y otros que conocen el trabajo, que hasta me preguntaban Hoy es el del 2015, sí, es el del 2015 Pero es un libro muy querido y que precisamente ha caminado por sí mismo Precisamente por el contenido y por las articulaciones Me acaban de informar que a pesar de todo lo que ocurre en Oaxaca y las críticas que se tenga al movimiento magisterial en Oaxaca En los cursos de formación a los asesores técnico-pedagógicos se incluyó el libro como un elemento de formación de los docentes Y eso lo decidió la sección sindical Y dices, bueno, pues va caminando O sea, ha habido invitaciones en Colombia Ha habido invitaciones en Argentina Porque se lee con mucho gusto el trabajo En términos de que cubre un espacio que es la discusión La discusión en torno a qué Y bueno, una línea que estamos trabajando Que le llamamos Pedagogías en Movimiento Y también a veces solamente se habla como en lo histórico-político Eso se planteaba el miércoles Como en unas visiones de ese tipo Y quienes somos pedagogos y pedagogas de hueso colorado Yo soy profesora normalista también Entonces la mirada es sobre las pedagogías No solamente el proceso de confrontación o de social o político Que se está generando Sino qué producen los movimientos en términos de construcción pedagógica Ahora, está dividido en dos partes lo que les vengo a compartir En términos de, y también lo platicaba con algunos compañeros Y me decían, pues lo rico también es saber de dónde surgió el trabajo O sea, o por qué surgió el trabajo Y luego la estructura misma del trabajo Entonces en este primer PowerPoint Ya sé, me vas a preguntar ¿Cómo me nació la conciencia? Y nos soltamos a reír En términos de, de, que la apertura al núcleo de problematización Sobre movimientos sociales y pedagogía Tiene que ver con una confrontación permanente del discurso oficial Y ahí sí tú tienes que ser muy claro O sea, o apuestas a comprender el movimiento y el proceso social O estás en la oficialidad Y la verdad, así está planteado en la disyuntiva de este país No nos ha dejado un margen de poder dialogar desde otro lugar Diría Boaventura ante el fascismo y los distintos fascismos de Estado Y el fascismo contractual O estás en un lugar y te ubicas Y desde ese lugar haces interlocución Entonces, siguiente, por favor Empieza mucho la discusión a partir de hacer un proyecto sobre interculturalidad Este proyecto de interculturalidad tenía como sentido Recuperar varias discusiones en América Latina Y las políticas en ese momento vigentes De crear, por órdenes presidenciales, diez universidades interculturales Pero, precisamente, se traía a muchos interlocutores de América Latina Entre ellos a Catherine Walsh Y ella planteaba efectivamente ¿Verdad? ¿Qué eso planteaba la Catherine? Y sigue planteando el problema de la interculturalidad funcional La interculturalidad crítica Pero ella plantea un tercer giro Que sería la interculturalidad desde el movimiento de la decolonialidad Entonces, desde ese lugar Empecé a trabajar ¿Qué ocurría con las propuestas de educación intercultural en América Latina? Y dicen, ¿qué tiene que ver con pedagogías insumisas? Pues, mucho Porque el trabajo que hacíamos era un proyecto sobre profesionalización indígena Y qué ocurría con las políticas interculturales Y la formación de profesiones interculturales Era así como... Porque se ha llegado a ese extremo Gestión intercultural Con el apellido intercultural Entonces, quiero decirles que avancé mucho en el proyecto Lo que me costó es salir de muchos lugares O sea, ¿por qué? Porque en los lugares que yo presentaba Los resultados de investigación Ojalá que hubiese sido... Me lo inventé O el último libro que leí Sino resultados de trabajo en campo No eran gratos para la política vigente Permanentemente Todos estos trabajos han sido publicados en Colombia, por ejemplo Y en Argentina Porque no se pueden publicar en México Siguiente Entonces, venía como un debate En que si la educación intercultural Para América Latina Era un movimiento social pedagógico Porque tenía... Era bastante heterogéneo Ustedes estaban en Ecuador Y había toda una relación Estabas en Perú Había otra relación En Colombia En Brasil En Argentina En Chile Y una presencia muy fuerte Como un movimiento político pedagógico Además que venía Con ciertos antecedentes De la educación popular Por ejemplo O precisamente Los quiebres Al salir a América Latina De las dictaduras Entonces empezaron a instaurar Otras formas de gobierno Que también Permitían esta discusión Siguiente Por favor Había tres vías Para este trayecto De educación superior Intercultural Pero si van viendo Hay un hueco En medio Se generan los programas De formación De educación básica Y por el otro lado La macropolítica De educación superior Entonces El intermedio Y... Siguiente Por favor Había una serie Y un cruce De discursividades Por un lado Por un lado Lo que En el caso Del Estado mexicano Ofrecía Pero teníamos Un antecedente Muy importante Que era El levantamiento Indígena zapatista Y la posibilidad De respuesta De una red Muy fuerte De organizaciones Que apenas En este momento Creo que están respondiendo A través del propio CNI Siguiente Por favor Donde Se van aplicando Estas políticas En las regiones Indígenas ¿No? Entonces Van generando Otra condición Desde un poder local Desde una práctica ¿No? Siguiente Por favor Y Estas instituciones Se van convirtiendo En espacios acotados En las regiones Indígenas Siguiente Por favor Y se generan Todas estas posibilidades Después las rastreamos Hicimos Hasta también Una relación Entre estos espacios Donde se creaban Donde había Una gran concentración Indígena Por ejemplo No se creaban O sea ¿No? Siguiente Por favor Entonces Los actores Los perfiles Y las concepciones ¿Quiénes acudían A estos espacios? Podían ir Nosotros Hicimos una parte En la investigación En Yucatán Y por ejemplo En Valladolid En el municipio Caminabas una calle Y estaba la normal Intercultural A la vuelta Estaba la UPN Con sus programas Interculturales Y caminabas Como cuatro calles Y estaba La flamante Universidad de Oriente Con proyectos Interculturales Y no casualmente Yucatán Con una población Muy amplia Indígena No aceptó Que hubiera Una universidad Intercultural Entonces Nosotros Profundizamos Realmente ¿Qué ocurría Con los actores? ¿Qué demandaban Los actores? Y estaban Las regiones Como Yucatán Michoacán Puebla Chiapas ¿No? Con una densidad De población Fuerte Y veíamos Por ejemplo Que si solicitaban Medicina Esa carrera No era posible Para indígenas ¿No? Por ejemplo Siguiente Entonces Por ejemplo ¿Cuáles eran Las concepciones De interculturalidad Desde la propia gente Que empezaba A asistir Desde los jóvenes Y veíamos Que efectivamente Por ejemplo Irlo traduciendo En sus propias lenguas Nos permitía Comprender Que estaban Ahí Por otra Situación Hasta una señora Nos llegó A decir Bueno Nos cayó La intercultural Pero queríamos Una normal ¿No? O sea Y decíamos Bueno ¿Y esto qué es? O sea ¿Qué está ocurriendo En la interacción Con las demandas De los propios actores? Y que si hay Una demanda ciudadana Entonces El cuestionamiento Más fuerte Fue hablar De profesiones Interculturales Y si estábamos Hablando más bien De necesidades Y de nuevas fronteras Culturales Y económicas Y un cerco Nuevamente Para los propios Pueblos indígenas ¿No? Les digo que esto No fue nada Bien recibido Sigue siendo Sin ser muy bien recibido No importa ¿No? Porque Los currículums Empezaron a ser flexibles La innovación Más grande Qué bárbaro Y les recuerdo Nuevamente Que soy pedagoga Entonces Era Bueno Si tú me dices Que es este proyecto Pero cuál es el proyecto Formativo Eran nuevas tecnologías Manejo de nuevos Modelos profesionales Pero Encontramos Que estaba basado En una concepción Que ni las universidades Lo estamos pensando Mucho menos Las interculturales En ese momento Que eran Los yacimientos Laborales O de empleo O sea Que ya no existe La concepción De profesión Y eso es Un debate Importante Pero Como era Para indígenas Y era Toda una situación También De contención Social De incorporación De los jóvenes ¿No? Se les empieza A hablar De nuevas Profesiones Y entramos Con una categoría Fuerte Terciarización De la economía Entonces Tampoco puedes Caer en la beta Culturalista Que también Esa es una moda En todo el plano Intercultural ¿No? Porque está basado En problemas Muy serios De Lo precario De la economía Las formas De desarrollo Las prácticas Sociales En los contextos Específicos Entonces Decían que eran Nuevas necesidades Sociales El turismo Alternativo La gastronomía ¿No? Porque como eran Mayas yucatecos Pues bueno Que cocinaran ¿No? Y bueno Vimos clases Donde se deshacía El hielo Porque no tenían Cómo hacerle ¿No? Pero la gran oferta Era Cancún Entonces ¿Cuál era la capacidad De desarrollo Local Social? Pero imagínense La esquizofrenia Que nos enfrentamos Porque dialogábamos Con los chilenos Con los argentinos Con los ecuatorianos Con los peruanos Con los colombianos El Cauca Por ejemplo En Colombia El Consejo Regional Indígena Haciendo toda una serie De planes de vida Y de proyecto educativo Frente A lo que estaba Realmente Ocupando La gran política Que avasalló Del 90 Y después Del 94 95 A partir Del 2002 Hasta La fecha ¿No? Seguimos Por favor Entonces Lo que encontramos Es que en América Latina Los interlocutores Eran los movimientos sociales Y las organizaciones Indígenas Y afro Americanas Afro Colombianas Afro Brasileiras Etcétera Afro Ecuatorianas No eran Te abro una escuelita Y te digo Que te voy a dar Turismo alternativo Así como Este Y Y quien Entonces Es Desde estos Movimientos Sociales Y que ocurría Con la educación Pública Que hacíamos Con la educación Propia Zapatista Con la autonomía Que corría Por vertientes Diferenciadas Siguiente Por favor Entonces Que demandan Y cuestionan Los movimientos Sociales Y pedagógicos De la educación Pública Y que Están Planteándose En términos De solicitar Y acceder A las universidades Y empezó Este síntoma De dialogar Con América Latina De dialogar Con los movimientos Sociales Y decir Bueno ¿Por qué son Los de las demandas De otra educación? Pero Realmente Ponerte Esto A hacerlo No es tan sencillo Ni te publica Todo el mundo Ni Hay que ubicarse Porque si estás Hablando Realmente De las lógicas De seguridad Del Estado Esto sí es De seguridad Nacional Y cuando te ves En medio De eso Dices Que está Ocurriendo Entonces Hablar de Movimientos Sociales Realmente Nos conduce Y si ven Ha sido Por una apertura Y por mantenerme En una línea De construcción De conocimiento Si no Evidentemente Lo suelto Y a ver Que otra cosa Está de moda Y me subo Y me bajo Y no Este No Fue mantenerse En este hallazgo Que fue importante Siguiente Por favor Entonces Va quedando Claro Que estamos Hablando De diálogos O de monólogos Y ahí sí Lo revertimos A la propia universidad ¿Con quién Dialoga La universidad? Parece que Con los movimientos Sociales No Y los movimientos Sociales Están pidiendo Diálogo Con las universidades Cada vez menos Porque están Cada vez más Desencantados Entonces Frente a esto Hay una anomia Una no noción Del conocimiento Y pareciera Que los que Estudiamos Pedagogía O estamos En maestrías O doctorados Nada más Vamos a ser Más eficientes En todos Los sentidos Para la evaluación De ese conocimiento Pero nadie Está entrando A discutir Qué conocimiento Es De ahí Pues las leyes De educación El capitalismo Cognitivo Y las reformas Estructurales Es el embone Un embone Que tiene Veinticinco años De operación Veinticinco años De operación Por lo menos Entonces Siguiente Regresamos A nuestra Pregunta Entonces ¿Qué demandan Y cuestionan Los movimientos Sociales Y pedagógicos De la educación Pública? Pueden entrar Pueden acceder ¿Qué relación Guardan? Ya por ser Movimientos Sociales No entran Mientras que Para América Latina Han sido el motor De muchos elementos De transformación Y de diálogo Como el movimiento Negro en Brasil Ha determinado El currículum De la educación Pública Por ejemplo Pero primero Tienen que cuestionar La historia De Brasil Donde los Estaban negados ¿No? De ahí Surgió Otro autor Que también Me llamó La atención Que no No se citó El miércoles Al menos Que estuve En la presentación También Del colectivo Que tienen Del doctorado Que es Sibequi ¿No? O Sibechi Que es un teórico Fundamental Uruguayo De los movimientos Sociales En América Latina Y El concepto Que él plantea De movimiento Social Fue el que Me permitió También Amarrar Los hilos Y decir Por un lado Cómo los movimientos Sociales Han transitado De movimiento Social A sociedades En movimiento Y si no Comprendemos Ese tránsito No Poco O sea Vamos a pensar Que el movimiento Social Se acuerdan Ayer Que tomaron Los torniquetes Y bloquearon Un tiempo La entrada Son los rabiosos Los que no Además están En un posgrado Que así se Nombran Entonces Cómo pensamos A los movimientos Sociales Pero también Se puede oír Muy bien De movimiento De movimiento Social A sociedades En movimiento Entonces Las sociedades En movimiento Demandan Educación Salud Formas de producción Formas de organización Sí Y un territorio propio Entonces Se amoló el asunto Ya no es Que es una Movilización Sino Que ya son Sociedades Que efectivamente Están logrando Una capacidad De acción Donde La interculturalidad Y la educación Es una demanda central Para dar cuenta De su propio proyecto Como sociedad En movimiento Siguiente Por favor Siguiente Para avanzar La siguiente Entonces Regresamos A esta América rebelde Donde Estos movimientos Sociales Lo que están Marcando Son sociedades En movimiento Que demandan Estas relaciones Y a partir De estas relaciones Tienen otro vínculo Con el Estado Otro vínculo Con la educación Y otro vínculo Con las prácticas Sociales De existencia Siguiente De ahí Que Para nosotros En México Se dio Todo un movimiento Que fue la otra campaña Para América Latina La otra educación La otra La otra salud La otra Es un signo De contrastación Como nuevo proyecto social Siguiente En México Les comentaba Esta idea De la otra campaña Siguiente No queda volando No queda volando Como con sus escuelitas Autónomas Y aparte Sino En un movimiento En América Latina Por otra educación Pero en esa educación Pero en esa educación Otra convergen Dos elementos Las pedagogías Insumisas Que son aquellas Que se nutren De la memoria Territorial De las demandas Sociales Y políticas Y políticas De salud De trabajo Solidario De otras formas De gobierno Con las educaciones Otras ¿No? Como un elemento Estructurante De lo social Y entonces Si el espacio No existe Se crea Si la libertad Se nos prohíbe Se conquista Entonces toman En su mano Los proyectos Educativos Y al tomar En sus manos Los proyectos Educativos Generan Otras propuestas Y quienes necesitamos Educación Somos nosotros ¿No? Para poder entender Estas relaciones La otra educación Por ejemplo Y vino Todo el problema De El bicentenario Etcétera Etcétera En América Latina Y eso dio pie A muchas publicaciones A grupos académicos Y grupos vinculados A procesos sociales Planteándose La otra educación Como Elizabeth Castillo En Cauca, Colombia Vinculándose A esta idea De esa otra educación Que poco sabemos Que poco Hacemos historia Que poco conocemos De esas prácticas Y que es emergente En este momento Histórico Y político ¿No? Siguiente Por favor Siguiente Entonces Esta insumisión Pedagógica Latinoamericana Nos conduce Nos conduce a movimientos Sociales Pedagógicos Siguiente Por favor Estas pedagogías Insumisas Hablan de liberación Reconocimiento Del sujeto Con memoria Y territorialidad Histórica A concebir La educación Como una potencialidad Para poder Configurar A esta otra sociedad ¿No? Siguiente Espacios De memoria Colectiva Espacios De De trabajo De transformación Y por ejemplo Estando en el Cauca Colombia Fue muy interesante Que hablé con Dirigentes Del CRIC Del Consejo Regional Indígena Del Cauca Y en ese momento Les habían dado Una notificación De cierta autonomía A su región En términos educativos ¿No? Y les digo ¿Y qué van a pensar? ¿Cuál va a ser el diálogo Entre las escuelas Y el movimiento? ¿No? Yo Tipo chilango mexicano Algo parecido ¿No? Una pregunta Donde tú piensas Que está el movimiento Y de este lado Están las escuelas ¿No? ¿No? Y la respuesta Fue bastante interesante Dice Pues nada Es que la escuela Es el movimiento Entonces Por ejemplo Para lograr Base territorial Se construye la escuela Y a partir de la escuela Se escribe otra geografía ¿No? Y no necesariamente Armada O con otros Referentes Que pensamos ¿No? Sino Que la escuela Es una base social Territorial Que permite De concretar Los proyectos Y se convierte En el movimiento De esa base social Y el consejo Regional indígena Decide En esa relación Los planes de vida ¿No? Siguiente 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 Por favor Estas pedagogías Nos llevan A otros horizontes Epistémicos Y meterse a ellas ¿No? Frente A lo que estaba A lo que estaba ocurriendo En México Pues fue muy importante Porque lo que Ahí asumí Es dar testimonio De esas otras Pedagogías Y de esas otras Posibilidades De diálogo ¿No? De que había Otros rostros Otros tejidos Teóricos Sociales Que demandaban Otra teoría social La emergente Discusión De otros espacios Y la investigación También No servían Las etnografías No servían Las clásicas Historias de vida Y que te entrevisto Y que soy cual Y o cuant Y no servían Ya no daban cuenta Porque realmente Están trabajando Un replanteamiento Epistémico ¿No? Siguiente Por favor Eso nos llevó A plantear A profundidad Los nuevos Contornos Epistémicos Desde los que Están Se están elaborando Otra teoría social Pedagogías Insumisas La portada Misma Se da Con un collage De las fotografías Que todos los participantes Plantean Desde sus propios Movimientos Y desde sus propias Propuestas pedagógicas Siguiente Y como Era un libro Proyecto ¿No? En términos De que hubo Una convocatoria Una invitación Un Entrar en diálogo Sobre Las propuestas Resulta que Se lograron Cuatro ejes Las pedagogías Otras Que realmente Hablaban De territorio Trabajo Y buen vivir Y entonces No estoy en la onda Del buen vivir Así que está de moda Sino que Fue trabajar Desde esa condición Cómo se están Generando los proyectos Y emergen Los proyectos Indígenas Afroamericanos Y de trabajadores Rurales Entre ellos Está el movimiento Sin tierra Está el movimiento Afrocolombiano Está el movimiento Zapatista ¿No? Que nos van dando cuenta De estas relaciones Y está Saúl Dialogando con nosotros Que está ocurriendo En términos De los movimientos Sociales Indígenas ¿No? Como Como una Perspectiva Ahí podía haber Quedado el libro ¿No? Si el afán Era como Mostrar esas partes Pero existieron Otras propuestas Que estaban más En la idea De emancipación Y alternativa Cultural No de transformación Territorial Política No eran Sociedades En movimiento Si me doy Entender O sea Esta categoría Me permitía Trabajar El primer núcleo Como sociedades En movimiento Y estos Son historias De memorias Colectivas De América Latina Que eran Experiencias O alternativas Pedagógicas Y ahí viene Otro cuestionamiento Muy fuerte Si hablas De alternativa Pedagógica Quiere decir Que si hay Una educación Central Y tú solamente Eres un alter ¿No? Y también ¿Qué ocurría Con esas propuestas Barriales De experiencias En distintos Espacios Pero no necesariamente En organizaciones Ni en sociedades En movimiento Y haciendo Escuela Pública Resulta Que no llegó Nada Y entonces Fue el hallazgo Más interesante ¿No? ¿Cómo que no llegó Nada? Pues no llegó Nada No llegó Nada Porque ni hay Alternativa Pedagógica Ni hay Movimiento Pedagógico Ni hay Transformación Ni se está Luchando Por la Tierra Ni nos Interesan Los movimientos Este ¿No? Ya vimos Desde un principio Todas las disyuntivas Y los avatares Para llegar A este tipo De investigación Donde hay Un monólogo Ya La universidad No está Dialogando La primaria Cumple con Los planes Y programas La secundaria Igual O sea Dígale a alguien Escribe Una alternativa Pedagógica Que no sea Tachado De la Coordinadora Nacional de Trabajadores De la Educación Pues ¿Qué tal? Los de la Coordinadora Si tienen Alternativas Si están Construyendo Programas De transformación Educativa No Por espacios Pequeños Sino De todo Un estado Como Oaxaca Que es El PTO Entonces Había Muchos Oaxacólogos Muchos Chapanólogos De todo Tipo Pero No Había El diálogo De las Organizaciones Es Uno De los Meollos Del libro Con Quien Dialogamos Tal vez Podría Ser CESDER También Ahí Pero CESDER No es Una organización Indígena Ni campesina Es NACE Y entonces Empezó El debate ¿Qué ocurre Con lo Público? Porque Me puedo Quedar Encantada Con movimientos Sociedades En movimiento Y ahorita Lo vamos a ver Y la Única Propuesta Fue La Maravillosa CETERA Que Es la Confederación De Trabajadores De la República Argentina Pero Una región Que Era Paraná Y Que Escribieron Un texto Que le Llamaron Siguiente Por favor Encontramos Estas Pedagogías Pululando ¿No? Siguiente Por favor Que Ellas Se Nombran Tizas Rebeldes Como Nosotros Gises Las Tizas Rebeldes Y Escribieron Sobre Soberanía Pedagógica Y Lo Discutimos Mucho ¿Por qué Soberanía Pedagógica? Es que Como nos Paga el Gobierno No Podemos Ser Autónomos ¿No? Y Nada Más Podemos Ser Soberanos Y También Nos Controla Los Contenidos Y El Currículo Entonces ¿Cómo Generar Soberanía Pedagógica Con Las Maestras Y Los Maestros? Y Algunas Experiencias Pero Lo Planteaban En Negativo De Que No Es Posible Una Alternativa Pedagógica Porque Siempre En La Educación Oficial Acaban Expulsados A Los Maestros ¿No? Entonces Siguiente Nos llevó A romper Supuestos Siguiente Por favor Y a disyuntivas Y paradojas Porque si no Acabo en el Folclorismo De Ay mira Estas son las Experiencias En América Latina No Está Difícil Porque Hay dos Paradojas Pueden Haber Muchas Pero Quiero Exponer Dos Para Cerrar Que Es Que Ocurre Con Las Organizaciones Las ONGs Los Movimientos Sociales Y La Universidad Pública Porque Al fin De Cuenta Si Es ONG AC O es Un Movimiento Social Se Vive Como Privado No Se Vive Como Una Demanda De Lo Público No Hemos Discutido Eso Pero Está Actuando Así Y Por El Otro Lado La Universidad Se Supone Que Es Pública Pero No Todas Son Públicas ¿Verdad? Y La Dicotomía En Estas Concepciones De Conocimiento Que Generan Otros Contenidos ¿Qué Vamos a Enseñar En La Escuela? O Sea Póngale Que La Hacemos Y Ganamos ¿Qué Vamos a Enseñar? La Misma Historia Nacional Si Lo Que Hicieron Los Movimientos Fue Romper Esa Historia Y Decir ¿Por Qué Nos Trajeron De Barcos Los Negreros Tan 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 Y No Es Cierto Que Se Constituyó Brasil Como La Gran Unidad ¿No? Sino Gracias A La Explotación ¿En Qué Libro De Texto Lo Vamos A Plasmar Nosotros ¿No? Porque Tampoco Se Trata También Es Muy Doloroso De Repente La Escuela Autónoma Zapatista ¿Y Qué Ocurre Con La Otra Escuela Entonces La Que Quedó Como Otra Escuela Fue La Pública ¿No? ¿Y Qué Hacemos? Y Si Voy Por El Proyecto Zapatista Y Luego ¿Y Otro Cientos De Maestros Chapanecos Que Están En Movilización En La Cente Por Ejemplo Ah Ya No Son Zapatistas O sea Nos Coloca En Disyuntivas Por Eso Les Decía Importantes El Propio Boaventura En El 2000 ¿Se Acuerdan Cuando Empezó Todo Este Problema Con La Universidad Entonces El Plan Bolonia Desde Ahí Está El Parte Aguas Para Las Universidades Y Entonces Lo Que Hace Boaventura Es Sacar Un Primer Libro Sobre Universidad Que Hasta Es Malo Tradujo El Crime Y Está Publicado Por Siglo XXI Y El Crime De La UNAM Y Que Por Eso dice 2008 Pero Es Un Texto Del Noventa Y Algo ¿No? Donde Boaventura Está Discutiendo Esto Después Saca El Libro De La Razón Indolente Discutiendo Qué Está Ocurriendo Con Esta Manera De Pensar Y Porque La Lucha Tiene Que Ser Por Reconfigurar Este Proyecto Y Uno De Los Proyectos Fundamentales Que Creo Que Ya Se Nos Fue De La Mano En La Universidad Porque Lo Que Está En Juego Es Un Proyecto Epistémico Y De Sociedad Lo Que Estamos La Escuela Quedó En Una Bisagra De Este Lado Lo Público Y El Estado Por Eso Mis Compañeras De Ajmer De Paraná Hablan De La Soberanía Pedagógica Pero De Este Lado Lo Propio La Autonomía Las Hace Con Muy Buenas Voluntades El Propio Zapatismo Queda De Este Lado Y Leído Como Lo Propio Pero Frente A Lo Público Entonces En Esa Disyuntiva Cuáles Van A Ser Las Opciones De Construcción Y Si No Ganamos La Escuela Y Diría La Dirigencia Del Cauca Pues No Tenemos Movimiento Al Fin De Cuentas O Por Eso Tanto Empeño De Ganar La Escuela En Sus Dichosas Reformas Estructurales Y Golpear Tan Fuerte Y De Frente A Los Maestros Siguiente Por Favor Entonces Yo le he Dado Vuelta A Trabajar Con Los Actores Sociales Y Trabajo Con Los Niños Y Trabajo Con Los Niños Movimiento Social Y Esos Niños Que Están En La Escuela Y Que También Acompañan A Los Maestros Ya 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 sea Porque Son Sus Padres O Porque Su Maestro Es Parista Y No Aceptó La Reforma Pero Por Ejemplo Este Es Un Dibujo De Un Niño Alonso De Once Años De Nochistlán De Junio Del 2016 O sea Tiene Muchos Años Que Pasó No Crean Que Es Actual ¿No? Lo Que A Le Preocupa Que Está Ocurriendo Y Lo Que Relata Es Una Parte Muy Fuerte De Los Pollos Chamuscados ¿No? Aunque Si Ven Hay Personas Ya Tiradas Y Con Sangre ¿No? Cuando Dialogo Con Ellos Y Dialogamos Con Los Maestros Haciendo Talleres Y Trabajo Directo Desde Estas Movilizaciones Y De Lo Que Ocurre Con Las Relaciones Intergeneracionales De Un Movimiento Que Tiene 37 Años Entonces A Fuerza Hay Relaciones Intergeneracionales No Es Un Movimiento De Antier ¿No? Pero Además Si Ven Oaxaca Y Chiapas Son Estados Pegados Y No Tienen Una Organización Desde Otro Lugar ¿No? Y En Uno Está Un Movimiento Tan Fuerte Como El Zapatismo Y En El Otro Estos Movimientos Pero Además Estas Masacres Y Me Dicen Ah Si Es Que El Niño Está Planteando Maestra Lo Que Pasó En El Proceso ¿No? Pero Este Niño Como Vio Esas Fotos No Vio El Proceso Este Y Bueno Tenemos Toda Una Sire De Trabajos Que Estamos Haciendo En Esa Relación Y Le Das La Y Esta Es La Foto Real Y Esto Ocurrió En Nochistlán ¿Verdad? El 19 De Junio De 2016 Entonces ¿Cómo Pensar Esta Relación? ¿Qué Ocurre Con Las Infancias? ¿Qué Ocurre Con Los Maestros? ¿Qué Ocurre Con Ganar La Escuela? ¿Y Por Qué Tenemos Que Investigar? O sea Pero También ¿Cómo Investigamos? ¿Desde Dónde Investigamos? Y ¿Con Quién Dialogamos? Y Los Maestros Se Quedaron En La Última Evaluación Aparecieron De En 2006 En El Último Lugar Los Oaxaqueños ¿No? Y Chiapas ¿No? ¿Por Qué? Porque No Se Evaluaron O sea No Es Tampoco Del 2016 Estamos Hablando De 2006 ¿No? Y Desde Afuera A Lo mejor No Es Un Movimiento Que Guste Tanto Como El Zapatismo Pero Este Efectivamente Tiene Una Larga Trayectoria Y ¿Con Quién Dialogamos? Esa sería La Pregunta Y Ante Las Disyuntivas De Que Es Un Movimiento Que Está Defendiendo La Escuela Pública Por Ejemplo Y Cómo Aprendo De Los Movimientos En Esa Relación Entonces Los Los Proyectos Que Hago Actualmente Tiene Que Ver Con Otras Maneras De Investigar De Colonialidad Y Genealogías De Estas Prácticas Identidades Y Pedagogías En Movimiento Que Sería La Otra Línea De Trabajo Y Producir Alternativas De Conocimiento Por eso Trabajo Medicina Tradicional Como Una Posibilidad Epistémica Y Política En Marzo Se Va A Tener El Congreso De Comunalidad En Oaxaca Igual Pueden Preparar Su Participación Solamente Que Tiene Que Ser Colectiva Y Nos Interesa Hablar De Madre Tierra De Salud De Transformación Agrícola De No Nos Interesa Hablar De Autores Ni Citas Ni No Y Se Van A Hacer En Las Regiones Solamente Va A Haber Momentos De En La Capital Entonces Es Una Forma De Diálogo Una Forma De Trabajo Pero Creo Que Esa Esa Parte Y Entenderán Por qué El Título De Pedagogías Insumisas O sea Que Se Niegan A Sucumbir Pero Están Más Allá De La Resistencia Porque Luego Nos Hemos Quedado En El Concepto De Resistencia Resistencia Y Cómo Tendríamos Que Avanzar Al De Potencialidad Y Transformación Y Ese Esa 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 De 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 Trabajo Y De Investigación Bueno Pues Muchísimas Gracias Patti La Doctora Patti Medina Melgarejo Como ven En La Lámina Es La Coordinadora De Esta Obra Pues Muy Completa Muy Amplia Y De Lo Que Falta Hablar Pues Este Ahora Le Toca A La Maestra Rosario Rentería Y Si Queda Tiempo Me Tomaré Un par De Minutos Para Dar Alguna Opinión Sobre La Obra Que Estamos Comentando Bien Maestra Agrego Nada más Un par De Detalles La Maestra Rosario Rentería Es Estudiante De Este Doctorado En Política De Los Procesos Socioeducativos Y Está Muy Interesada En Estas Temáticas Además Es Una Lectora Crítica Estamos Preparados Para Escucharla En Esa Postura Bueno No Es Igual puede Decir Linduras De La Obra Usted Puede Usar La Palabra Con Toda Libertad Libertad Por eso Es que Hay un Ambiente Insumiso No En La Obra Va Toda Suya La Presentación Agradezco La Invitación Que Nos Hicieron De Doctorado De Política A Los Estudiantes Que Estamos En Apenas En El Segundo Semestre De De Esto Bueno El mismo Título De Pedagogías Insumisas Plantea Una Provocación Porque Se lee Pedagogías Insumisas Y esto Pues nos Remite A Como lo dice Lilia Kremer Que es una de las Autoras del Texto A la Rebeldía A la Desobediencia Ingobernabilidad Ser Indisciplinado Que Se Subleva De Manera Que Este Este Texto Así Como lo Menciona La Misma Autora En Un recorrido Por el Colectivo De las Mujeres De Chaco Menciona Que O hace Una Invitación A Ser Insumisos A Ser Trans Que Solamente Insumisos Para Eso Ella Hace La Propuesta De Ser Constructores De Caminos Productores De Espacios Diferentes Más Justos Inclusores Críticos Pero Sabiendo Siendo Capaces De Pensar Y Elegir Buscando Ser Libremente Pensantes Y Hacedor Y Esta Es La Característica O El Común Denominador Que Se Va A Poder Encontrar A Lo Largo De Los Diferentes Artículos Que Componen Este Libro De Pedagogías Insumisas Las Perspectivas Que Se Abordan Son Múltiples Podemos Encontrar En este Trabajo Conjunto Pedagogías Críticas Populares Comunitarias De Coloniales Propias Interculturales Pero También Vemos Que En Otros Artículos Se Van Mencionando Otros Tipos De Metodologías Como La Etnografía En Un Texto Que Aborda A Unas Estudiantes Que Están En La Universidad Iberoamericana Se Les Hace Una Especie Como De Autobiografía Y Para Ellas Es Muy Difícil Porque Preveniendo De Comunidades Indígenas Dice Es Que Nosotros No Estamos Acostumbrados Al Yo Que Sería Una Situación De La Biografía Sino A Nosotros A La Colectividad Pensamos Como Pueblo Como Colectivo No Nos Vemos Como Entes Individuales Y Esto Lo Manifiesta La Autora En Un momento En Que Está Haciendo Las Entrevistas Grupales Otros Van Otras Hacia La Investigación Acción Porque Ya Se Plantean Ciertas Alternativas Pedagógicas En Que Incluyen Parte De La Cosmovisión Que Tienen Estos Pueblos Indígenas Entonces Se Manejan Estas Técnicas La Observación Participante Entrevistas A Profundidad Que Sería Un Buen Referente Para Los Que Estamos Interesados En Realizar Investigación Por otro Lado Vemos Que Va Estar Muy Común La Postura De Colonial En Muchos De Los Autores Ellos Señalan Que Los Sistemas Educativos Han Sido Instrumento De Despojo Cultural Y De Homogenización Social Y En Este Tenor Van A Hablar Diferentes Autores Por lo Tanto La Coordinadora Que Aquí La Tenemos Presente Patricia Medina Menciona Que Las Pedagogías Insumisas Son Aquellas Que Se Resisten Y En Esa Resistencia Son Capaces De Construirse Como Sujetos Con Opciones A Un Futuro Posible Desde El Derecho Del Presente El Rostro De Estas Pedagogías Insumisas Lo Representan Las Luchas Desde Los Territorios De Las Memorias Indígenas Y Afroamericanas Quienes A Traves De Su Trayecto Histórico Sus Experiencias Forman La Lucha Y Movimiento Han Generado Procesos Conducentes A La Organización Colectiva Con Sus Propios Modos De Entender El Mundo Y Su Espiritualidad Cuya Resistencia Frente Al Ejercicio De Relaciones Coloniales Y Neocoloniales Han Tenido La Tarea Política De Autoconstruirse Como Sociedades De Resistencia Ante La Figura De Los Estados El Mismo Término Insumiso Aquí Se Va Teniendo A Lo Largo Del Texto Varias Conotaciones Se Puede Observar El Término Insumiso Para Lograr Rehacer La Geografía De Las Prácticas Educativas Dotándolas De Un Sentido Político Profundo De Un Potencial De 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 Legado Simbólico O Ideológico Heredado De Los Procesos De Colonización Y De Prepetación De Su Dominación También Se Observa Insumiso Para Situar A Los Saberes Y Experiencias Con Un Lugar Legítimo De Construcción Del Conocimiento Y De Una Lectura De Un Mundo Diferente Rompiendo Con Los Referentes Simbólicos E Ideológicos Heredados Históricamente Por Estructuras De Dominación En Este Sentido Entra Los Textos De Por Ejemplo De García Rincón En Educación Propia Educación Liberadora O Pedagogía De Desobediencia En Donde Menciona Que La Pedagogía Y La Educación En General Deben De Estar Al Servicio Del Proyecto De La Desobediencia A Los Mandatos Oficiales En Cuanto Estos No Se Corresponden Con Los Intereses Sociales Económicos Culturales Y Políticos De Las Comunidades Afro En Ariño Dice La Desobediencia Implica Entonces La Construcción De Un Discurso Antie Ejemónico Decidir Sobre El Horizonte De La Educación En Sus Territorios Vemos Otra Modalidad Insumiso Cuando Se Dice El Nuevo Vocalo Educativo De Resistencia Articulado En El Ethos Identitario Del Territorio Con La Con La Identidad Étnica Con La Lengua Con La Cultura Configurando Nuevos Paradigmas Para Pensarse A Mismo En El Diálogo Entre Sí Y De Forma Perspectiva Y Aquí Precisamente Se Va Hablando De Los Afrodescendientes De Los Campesinos Y De Los Indígenas En Este Texto Dedicado Exclusivamente Al Movimiento Zapatista Y La Educación Para La Autonomía Bruno Baranet Menciona Que Desde La Perspectiva De Los Indígenas Zapatistas De Chiapas La Educación Debe Promover El Respeto Hacia Las Culturas Originarias Al Nacer De La Comunidad Y Proyectarse En El Escenario Nacional Y El Mundo Globalizado Lo Cual Significa Que La Escuela De Los Autónomos Legitima La Insumisión De La Articulación Pragmática Entre Los Conocimientos Y Los Valores Producidos Localmente Y Los Contenidos Y Métodos Pedagógicos Que Provienen De La Cultura Escolar Nacional Y Occidental Es Importante Destacar Que Ellos Hacen Su Propio Financiamiento Uno Trabajo Colectivo Que Se Tienen En Las Comunidades El Cual No Es Remunerado Ellos Tienen Una El Entendimiento De Que Hay Un Trabajo Que Tienen Que Hacer Gratis En Beneficio De La Comunidad Y Gracias A Este Trabajo Comunal O No Se Este Es Colectivo Que Se Logran Seguir Este Tipo De Pedagogías De La Aquí Autora Patricia Medina Que Se Titula El Eclipse Del Sujeto Pedagógico Diálogo Horizontalidad E Inter Sistematización De Colonial Señala Que Los Distintos Procesos Y Movimientos Sociales Como Producto De Su Contexto Histórico Son A Su Vez Procentes De Propuestas Educativas Que Desde Su Espacio Se Incriben Y Generan Conocimientos Pedagógicos Que Se Autodefinen Como Pedagogías Críticas Pedagogías Populares Comunitarias Pedagogías Propias Interculturales Críticas De Coloniales Se Da Otro Otros Nombres Aparte De Las Propuestas De Alternancia Reconocemos Así Que En Esta Operación Que Genera La Ausencia Eclipse Del Sujeto En Nuestras Acciones Educativas Marcadas Por Las Ideas De Calidad Eficiencia Rendimiento Competencia Que Son Las Ideas Neoliberales Producen Inevitablemente El Eclipse Del Sujeto Lo Que Se Traduce En Un Vaciam Del Ámbito Pedagógico Pues No Existen Paradójicamente Historia Horizonte Actor Persona Memoria Sociedad Trabajo Solamente La Acción Que Se Mide Y Se Cuantifica Bien Pues Ya Para Finalizar Quisiera Agradecerles Mucho Su Presencia Felicitar Este A Patti Por Por Haber Tenido El Coraje De Reunir En Esta Obra Todo Lo Que Pues En El Título Se Dice Lo Insumiso Lo Irredento Lo Cual No Quiere Que No Sea Político Y Que No Tenga Un Proyecto Este Tipo De Investigaciones Son Insumo Directo Del Doctorado En el Que Trabajamos La Doctora Lucía Saúl Velasco Y Los Estudiantes Que Están Aquí Con Nosotros Ahora Y Quizás En el Futuro Si se Interesan Están Invitadas Invitados Para Que Se Conviertan En Analistas De Estos Temas Muchas Gracias Que Tengan Feliz Tarde Tarde